¡Bravo! ¡Ajútenos, pasadores! ¡Oye, use mi cámara! Todos vuelven a la tierra en que nacieron No al grupo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron ¿Dónde acaso por el idioma tiene un amor? Abuela, con sol y mario del silencio ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado Tu aroma de él ¡Maiu! 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 ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Introduzca, maestro! El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy quieto al oído Su canto aprendido De apartecer Nos dice La voz misteriosa De grado y de rosa De luna y de miel Escuchen Que es tanto el amor De la tierra Que dice su ausencia Que eres mañana ayer Que es tanto el amor De la tierra Que triste es la ausencia ¡Que eres mañana ayer! ¡Que eres mañana ayer! ¡Que eres mañana ayer! ¡Que eres mañana ayer! ¡Bravo! ¡Buenos amigos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos!